Durante tres meses, ellas han luchado contra todo ¡Súbame! Y contra todas A mí no me grites ni me apontes Eres una hipócrita Cuatro reinas llegaron a la gran final Donde el drama, la belleza y el coraje no tendrán límites ¿Quién será coronada? Con las presentaciones de Wisin y Pablo Alborán Gran final de nuestra belleza latina VIP Miércoles 9 de la noche Por Venevisión Plus